Y continuamos con el programa ¿Qué harían ustedes si al nacer tienen una enfermedad que no les permite mover las articulaciones de brazos y de piernas? Están inmóviles Santiago Guillermo nació con esa enfermedad y él tenía un sueño de pintar pero con el amor de sus padres y con su determinación comenzó a pintar con los pies para luego desarrollar una técnica con la boca y convertirse en uno de los grandes representantes del arte ecuatoriano Él es hiperrealista Lo que mira lo transforma en el lienzo tal cual como se ve El Vicente Hernández fue a conocerlo y a compartir y hasta aprender un poquito del maestro Santiago Guillermo Yo vivo para pintar Mi vida es el arte desde que amanece hasta que anochece Ese es mi estilo de vida y para lo que vivo Pensamos que es de realidad y puede ser una pintura o a veces la pintura se confunde con la realidad A eso se llama el hiperrealismo Y esta vez vamos a conocer a un pintor Un maestro Santiago Guillermo Sí Buenos días Buenos días Buenos días, mucho gusto, encantado de poder recibirles ¿Guillermo Santiago o Santiago Guillermo? Santiago, mi apellido es Guillermo ¿Y de dónde viene ese apellido? De mis padres Siempre que digo mi apellido creen que es mi nombre ¿Y quién es Santiago? Santiago Guillermo, un soñador, esperanzado de la vida Y soy artista plástico Domino el estilo que se llama hiperrealismo Que consiste en alcanzar la perfección de los elementos que se pintan Llevo ya 32 años pintando Desde los 5 años de edad Ay canijo, desde los 5 años vas pintando Con la incentivación de mis padres ¿Y con qué comenzaste? Empecé a pintar con los pies Y empezaba a garabatear ¿Pero por qué pintabas con los pies? Bueno, yo presento una discapacidad física Yo no puedo mover mis brazos Mis discapacidades se llaman artrogriposis ¿Tú no puedes sostener algo? No puedo utilizar mi mano para nada No puedo doblar mis codos Todos mis brazos están rígidos No tienen movilidad Recuerdo que por incentivación de mi padre Dijo, a ver, ¿qué te parece si es que utilizas la boca? Siempre soñó en pintar Y aunque no puede mover sus articulaciones de brazos y de piernas Se las ingenió para vivir su sueño Pero al principio fue duro Realmente fue algo difícil para mí desde pequeño Ya que no podía desenvolverme como los demás niños Correr, jugar, saltar Tal vez hacer sus pequeñas travesuras Pero hoy en día Lo que en algún momento fue algo difícil para mí Hoy se ha convertido en una gran bendición Si no hubiese tenido esta forma Tal vez no hubiese podido soñar en grande Y esto me ha permitido poder salir a recorrer el mundo Oye, Santiago, ¿dónde no me estás expuesto? En México, en Francia por dos ocasiones En Seúl, Corea también he participado en un evento que se llama Bilimpics Que son las Olimpiadas de Habilidades Especiales En donde alcancé en ambas ocasiones el cuarto lugar a nivel mundial Un artista que se sumerge en su trabajo Y que disfruta intensamente cada una de sus obras Desde retratos, bodegones, paisajes, frutas También el cristal que disfruto mucho Ya que es un... ¿Desnudos? No he trabajado realmente desnudos No hay la modelo No hay la modelo, efectivamente Este es un pedido que me hizo una cliente mía Que le pintara a sus tres hijos El famoso motepillo Pernil ahumado ¿Te encanta la comida o no? Es uno de los placeres que uno se puede disfrutar en esta tierra ¿No? La comida Yo pinto óleo sobre tela Que para mi estilo es un poquito demorado En la obra yo me puedo tal vez tardar unos tres, cuatro, cinco meses Incluso hubo una obra que me demoré ocho meses en terminarlo Por los detalles que yo me esmero en ponerlos La única respuesta que se me viene a la mente es que no fui yo quien lo hizo Sino que hay un ser supremo que me da la capacidad, la habilidad para poder hacerlo Con una foto de modelo, Santiago capta los colores, las luces, texturas y formas De una manera mágica Y así conquistó a su pareja Apunte cuadro, le conquistó La verdad que yo siempre supe que me tenía que casar con una persona que admiro mucho Y yo lo admiro mucho a él por su manera de ver la vida Y por su manera de vivir Es una persona muy perseverante en todo lo que hace Y todos los sueños lo cumple Y Magda te ayuda a veces, te pasa las cosas Yo le digo que ella es mis manos Si lo que yo no puedo hacer, pues ella lo hace por mí Y él es mi heredero Hola mijo Hola ¿Y él pinta? Bueno, él trata de imitar todo lo que yo hago Y él pinta con la boca entonces Sí, también ha pintado con la boca Espero realmente que también siga mis pasos en el arte Antes de pintar, yo siempre ejercito mi cuello Para que se aflojen lo que serían mis músculos Y así poder trabajar mejor Puedo hacer un pequeño retrato Tal vez retratarte a ti Pero a mí en lugar de retrato me hacen caricatura creo En la caricatura Pues y eso hizo Una caricatura ¿Hay imaginación también cuando se trata del hiperrealismo o es solo como copiar? Bueno, yo me he topado con muchos modelos que tal vez en la fotografía no se puede observar bien los detalles Entonces ahí es cuando entra la imaginación del artista y de completar esos elementos que no se ven en la fotografía Fíjense nomás ¡Qué forma tan buena de manejar la boca! Sería bueno, ¿no? Que aprender a utilizar la boca no solo para hablar Como por ejemplo a los políticos se les debería decir En lugar de hablar tanto utilicen la boca para otra cosa Bueno, realmente es un tema un poquito complicado Pero sí, la verdad Usar nuestras capacidades para hacer algo productivo Siempre es bueno Santiago, pero también eres maestro, ¿no? ¡Maestro! Sí, soy maestro Dios me ha permitido formar mi centro de formación Se llama Sanarte En donde imparto todos mis conocimientos ¿Y por qué Sanarte? Porque el arte trae sanidad Y el arte realmente sana nuestra alma, nuestra mente Y nos hace olvidar de muchas cosas que en la actualidad podemos estar viviendo Si no eras pintor, a lo mejor eras locutor con esa voz, ¿no? Bueno, estimados, muy buenas noches Esta noche pues les vengo a presentar a un cuencano que pinta con su boca Él es Santiago Guillermo Profe, ¿y si hay algún alumno que quiere en lugar de utilizar sus manos o utilizar la boca ¿También le enseñas? Por supuesto La discapacidad de una persona no está en su cuerpo, sino está en su mente ¿Tu cuadro es casi una copia fiel de la realidad? No es por falta de humildad, pero mi trabajo supera la calidad de una fotografía Mi anhelo no es alcanzar lo que mis ojos observan, sino sobrepasar eso ¿Cuánto puede llegar a costar una obra tuya? Una de mis últimas obras está cotizada en 5 mil dólares Pues algo, algo aprendí del maestro en la primera clase Y le hice una caricatura, un boceto Sí, 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 muy bien, felicidades Vamos a mejorar La próxima le hago hiperrealista, profe Correcto, por supuesto que sí No saben el placer que me da cuando entrevisto a estos seres humanos Que cumplan sus sueños No se dejen vencer por los obstáculos Que los problemas solamente son pretextos para fracasar en la vida Que no hagan caso a los rumores que se puedan escuchar Ya que el futuro lo hace uno mismo, no el resto de personas Más bien utilicen esos problemas como una catapulta Para llevarlos hacia otro nivel Santiago Guillermo, un pintor cuencano De otro nivel